El primer billete, el primer cajero automático, la primera tarjeta de crédito y hasta la primera mujer en los billetes. En la bóveda de Banamex hemos descubierto algunos personajes y objetos que custodian fragmentos de la historia financiera del país. Pero aún nos falta explorar otro tesoro de valor incalculable que también se incluirá en la venta del banco tras la retirada de Citigroup. Se trata de una de las colecciones privadas más preciadas del arte mexicano. Calo, Rivera, Siqueiros y Tamayo son apellidos que estelarizan el otro tesoro de Banamex. Capítulo 5. El tesoro artístico de Banamex. La Fundación Fomento Cultural Banamex ha sido una de las mayores protectoras del patrimonio artístico y cultural en México. Actualmente resguarda una colección de más de 4.300 obras de arte que abarcan desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI. Administra, por ejemplo, edificios históricos como el Palacio de Iturbide, sede de la Fundación, y el Foro Valparaíso, ambos en el centro histórico de la Ciudad de México. Pero también la Casa del Mayorazgo de la Canal en San Miguel de Allende, el Palacio del Conde del Valle de Súchil en Durango y el Museo Casa Montejo en Mérida. Por otro lado, entre óleos, acuarelas y dibujos, en la colección destacan unas 2.000 obras pictóricas. Hablamos de obras de la mano de Diego Rivera, Frida Calo, David Alfaro Siqueiros, Remedios Varo, Doctor Atol, José María Velasco, José Clemente Orozco, Leonora Carrington, Eulalia Lucio, Francisco Toledo, entre otros. De hecho, muchas de ellas son el complemento de las obras que se encuentran en los museos públicos como el Museo Nacional de Arte, el Castillo de Chapultepec o el Museo de Arte Moderno. Hay que mencionar que la colección también incluye piezas de arte popular fruto del Programa de Apoyo al Arte Popular que colabora con artistas otomíes, tzotziles, nahuas, mayas y mixtecos. Pero, ¿qué pasará con la colección? Banamex inició sus operaciones en 1884 y su tesoro artístico y cultural no ha parado de crecer desde entonces. Ahora, el temor de muchos es que tras la venta la colección se disperse. Lo importante de la obra es que permanezca, que se cuide la venta para que no se disperse y que sea tratada con todo el cuidado como parte del acervo patrimonial y artístico, ya más allá de Banamex, del país, de los mexicanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard han expresado su intención de que el banco permanezca en manos de mexicanos y que la colección tanto de arte como de historia financiera quede dentro del país. ¿Y qué precio llevará el otro tesoro de Banamex? La verdad es que el banco ha evitado fijar un precio, pero según Alberto Gómez Alcalá, director de Desarrollo Institucional, Estudios Económicos y Comunicación de Citi Banamex, no importa el número de pesos y centavos que se le dé, ya que se trata de un tesoro invaluable para México. Hasta aquí termina nuestro recorrido por los tesoros que formarán parte de la venta de Banamex. Ahora conoces algunos de los secretos históricos que custodian los objetos, personajes y obras artísticas. ¿Podrías decir cuál de todos fue tu favorito? Lo cierto es que por ahora la bóveda se cerrará, para mantener así intacto este tesoro invaluable para los mexicanos. Gracias por ver el video.